¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos también son unos componentes muy importantes para mantener el equilibrio emocional, sobre todo el triptófano. Los aminoácidos se encuentran en las proteínas, sobre todo en todas las proteínas de procedencia de lácteos, como leche, yogur, quesos, también en los huevos, en algunas leguminosas, en garbanzos, nueces, almendras, tienen esta sustancia que nos va a ayudar a equilibrarnos. Aparte de los aminoácidos que se encuentran en las proteínas, es muy importante el consumo de ciertos minerales en específico, sobre todo lo que es el magnesio, el selenio, el litio, son minerales que no podemos prescindir de ellos para tener un buen estado emocional. Los carbohidratos también es un punto importante, porque de repente muchas personas quieren prescindir de ellos, pero son sumamente importantes para el equilibrio emocional. ¿Por qué? Sobre todo en las mujeres, porque las mujeres necesitamos cierta cantidad de carbohidratos, pero estas tienen que ser carbohidratos complejos, no refinados. Cuando algún síndrome premenstrual, cuando ya va a llegar la regla, por lo general se nos antojan muchísimo los carbohidratos, pero es por esto, porque se tiene que mantener un equilibrio de esta cantidad de nutriente para estar tranquilas, para no estar depresivas, para no tener ansiedad. Por lo general, antes de la regla, traemos mucha ansiedad y nos da más apetito, pero esa es la razón. Entonces hay que procurar que los carbohidratos que consumimos sean carbohidratos complejos, que no sean refinados, que no sean simplemente azúcares, sino procedentes de alguna forma de multigrano o que sean no procesados. Esa parte es importante. Los tipos de carbohidratos que son carbohidratos complejos podrían ser, por ejemplo, el trigo, la avena, el arroz integral, la quinoa. Estos nos ayudan bastante a mantener este equilibrio. También es muy importante lo que vienen siendo los aceites, los aceites esenciales, sobre todo el omega-3. El omega-3, ¿dónde lo vamos a obtener? Esa parte esenciales, sobre todo en pescados azules. Puede ser atún, salmón, sardinas, son los que más nos van a proporcionar este tipo de aceite. Y es sumamente importante para mantener un equilibrio emocional. Otra de las sustancias también muy importantes es la capsacina, que esta la contiene el chile. Y nosotros que vivimos aquí en México, bueno, es un alimento sumamente importante que contiene esta sustancia que nos va a dar una sensación de placer y bienestar. Y como este alimento, existen otros más, que más adelante platicaremos de ellos. ¡Gracias!